Crisanto Grajales, número 9 del ranking mundial. Tiburones Rojos gana en primer ensayo de pretemporada. Tato González destaca con Vaqueros Laguna. Santiago González a segunda ronda en Wimbledon. Universidad Veracruzana recibirá Nacional de Judo. La información deportiva tiene un solo sitio. Más deportes nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche.